Janina Latorre destrozó a Romina tras él con sus hijas en Gran Hermano. Janina Latorre es fanática de Gran Hermano, por lo que está sumamente atenta a todo lo que ocurre en la casa más famosa de la Argentina. Luego de ver el reencuentro de Romina con sus hijas, a quienes no ve desde hace cinco meses, la angelita le dijo de todo y explicó los motivos de su enojo con la participante. Enojada y sacando a relucir los conocimientos sobre el tema, la esposa de Diego Latorre se despachó, comillas la bebé no la conoce. Hablalo con un psicólogo. Un bebé de cinco meses cuando pasan cuatro meses de no ver a la mamá no la conoce más. La está criando otra persona. Es la mitad de su vida. Poniendo de ejemplo a una de sus compañeras, Nazarena Vélez, remarcó que a pesar de todas las dificultades nunca dejó a sus chicos. A diferencia de la competidora del reality, vos te independizaste, te costó. Estuviste mal económicamente veinte mil veces y no los dejaste a los pibes y te metiste en Gran Hermano. Lo que yo considero, que no significa que vos lo vivas de la misma manera, es que a mí me costaría muchísimo. Para que me vaya bien laboralmente, dejar a un bebé cinco meses. Por mí y por mi hijo me vuelvo loca. Contestó la actriz, entendiendo los dos puntos de vista. La rubia siempre busca hasta el último detalle de los personajes del momento en la televisión argentina. Por lo que la exdiputada no sería la excepción. Entre lo que encontró, reveló que Urik posee dos casas de lujos en Pinamar junto a su marido Walter Festa. Estoy hablando con alguien del entorno de ella. Tienen dos casas en el mismo barrio exclusivo, una se la terminó quedando la primera mujer y la otra romina. Son de los más caros de Pinamar. La casa de ellos tiene playa privada y tienen motos de agua en la puerta. Como lo hizo en una gestión de intendente de Moreno, sostuvo la panelista de LAM. ¡Gracias! ¡Gracias!